Música Música Ahí está Emily Nos vemos a todos los chicos Ahí me muero, está Amy Está Tim, le veo a Rocky Le veo a los chicos No lo puedo creer, nos acabamos de ver Yo soy Gailet, tengo 17 años Yo soy Pablo, tengo 17 años Yo soy Jimena, tengo 17 años Yo soy Lucia, tengo 19 años Hola, mi nombre es Kim Eh, ¿qué más tengo que decir? Nosotros somos los presidentes de Foreign Asia Fan Club oficial de Vanes en Argentina No puedo respirar Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, 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 venga 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 Pero ahora estamos super felices y con todas las pilas Tienen miedo Y vamos a conocer a Vanesens ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Es un recuerdo del regalo que le vamos a hacer a Vanesens Así que lo vamos a escucharlo ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Ay, Dios! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! Acá venimos a buscar el regalo que le vamos a hacer a Emily Y agradecemos muchísimo a ella por hacerlo Es hermosa Es hermosa Es hermosa Es un gusto, es un placer a la verdad de ser herida Muchísimas gracias a ustedes Bueno, esperamos que le quede bien y que le guste Yo creo que es el estilo de Disney ¿Qué? Imagínate, tipo, hola, Emily ¿Cómo están? La verdad de que quedaron lindas Sí Y aquí les van a entrar Así que estamos muy contentos Estamos llegando a la cuarta novela de Amy Y ahora los chicos que llegan Veo que me vean Quiero estar en el TV que ven Vamos a cara Ok Me lloré Voy a llorar y tengo una idea de aquí ¡No! 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 Mis disculpas a Emilia, a los chicos de la banda, porque es una vergüenza lo que sucedió. Pero la verdad que estamos muy contentos, muy emocionados porque vamos a poder conocer a Vanessa. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No lo podemos creer. Estamos muy emocionados. Y gracias MTV. Estamos medio anonadados. Pero cuando te sentís tipo a 8 metros del piso. Esta es la carta que le escribimos a Evanescence, de parte de todo el fan club. Esta es la foto de una reunión de Buenos Aires. Y la vamos a regalar a ellos también. Eso siempre Terry, me toque your style. Y yo creo que Rocky me toque la batería. Chicos, ahí está Emily. Vamos a todos los chicos. Ahí me muero. Está Amy, está Tim. Le veo a Rocky. Sí. Mira chicos. Amy está con cara de triste. No lo puedo creer, nos acabamos de dar. Estamos casi a punto de conocer la banda. Estamos demasiado emocionados. No lo podemos creer. Parece todo como si fuese un sueño. Un video. Parece que lo estuvimos viendo por televisión. Y ahora, necesitamos los fans. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ah, tú estás seguro. ¿Cómo me haces? No puede creer no, no puede creer. ¡Oh, Dios! Oh, qué fuerte! ¿Cómo te haces? Oh, qué fuerte. ¿Cómo te haces? ¿Cómo te haces? Oigan, no puedo creer no. Oigan, no puedes creer. Somos suits, que abrazó, y yo le toqué el brazo, y yo no agarre, y yo no entiendo nada, yo le quiero todos los regalos y fue lo mejor que nos pasó en la vida, vamos a recibir por esto, fueron los mejores momentos de nuestra vida, no lo puedo creer, no lo podemos, no lo podemos creer, no caemos, yo no caigo todavía, no entendí nada, pero bueno, ni un poco, la amamos, la amamos, la amada Emily.